Música Bien, dices que ya te vas Y que me olvidarás Sé que lo harás Sí, sé que fui de lo peor Que te cause dolor Y he de pagar por mi error Un millón de lágrimas tal vez Sé que no merezco tu perdón, me des Un millón de lágrimas por ti Porque aún te amo y ya te perdí Música Un millón de lágrimas tal vez Sé que no merezco tu perdón, me des Un millón de lágrimas por ti Porque aún te amo y ya te perdí Música 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 Música